En mi vida existen dos mujeres que rodean mi mundo de ilusiones Una de ellas con quien me casé y a la otra le di mis amores Para cuando una de ellas se canse, de una vez me doy vacaciones Si la mujer no me quiere hablar, la otra si me está esperando Con cariño, mucho amor y aprecio, y ella si no me anda peleando Y me da todos los servicios, que en la casa me los han cortado Estoy feliz con mil dos mujeres, aunque una está prohibida Pero que voy a hacer con ella, si es la más preferida Todos saben que comida ajena, es más sabrosa en otra cocina En mi vida existen dos mujeres que rodean mi mundo de ilusiones Una de ellas con quien me casé y a la otra le di mis amores Para cuando una de ellas se canse, de una vez me doy vacaciones Si la mujer no me quiere hablar, la otra si me está esperando Con cariño, mucho amor y aprecio, y ella si no me anda peleando Y me da todos los servicios, que en la casa me los han cortado Soy feliz con mil dos mujeres, aunque una está prohibida Pero que voy a hacer con ella, si es la más preferida Todos saben que comida ajena, es más sabrosa en otra cocina